Pues yo creo que es un triunfo para la democracia, para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades. Yo así lo vería. Y que es un triunfo también para la política porque se avanza en el combate a la simulación. Es espléndido un momento así. Los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola. ¿Cuándo se va a volver a ver una cosa de ese tipo? Es un momento estelar. Es triste porque, bueno, no quisiera, pues, no los mexicanos, me refiero a la mayoría de los mexicanos, que esos están muy claros, sino a la traición de la llamada clase política, porque carece de ideales, carece de principios. Y lo que no suena lógico, suena metálico. No tienen convicciones. ¿No lo siente como un revés para su gobierno, presidente? No. Ahorita les voy a mostrar el revés. ¿Por qué no ponen la encuesta? Lo que pasa es que están en una burbuja nuestros adversarios. Miren cómo estamos. Pobremente. Pues estamos en segundo lugar. Aprobación de presidentes. ¿Por satisfecho en este tema energético? Es decir, ¿ya zanjaría este tema energético por lo que resta de su administración? No, no, no. Porque yo ya resuelvo. Nosotros resolvemos. Yo garantizo que no va a aumentar el precio de la luz. Lo que yo pienso es que para estar más seguros se requiere la reforma constitucional. ¿Dejaría esa tarea para la siguiente administración? Sí, sí. Que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee. Y lo mismo en el caso del petróleo. Ah, pero yo ya voy a terminar. Quien llegue tiene que decidir. ¿Se quedan esos bloques ahí como propiedad de extranjeros para la especulación o se recupera? Una consulta. Lo que sea, porque además hay fundamento legal. Por eso no voy yo a volver a enviar otra iniciativa de reforma eléctrica. Ya no, porque a mí me quedan dos años, cinco meses. Pero quienes vienen detrás y lo deben de intentar, yo lo recomendaría. Hay que recuperar los bienes del pueblo y de la nación que los oligarcas y gobernantes corruptos de México entregaron a extranjeros. Gracias. 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 Gracias.